Siento de verdad que en este momento estoy en medio del océano y estoy sobreviviendo. Yo trabajé con Elizabeth en El rostro de la venganza en Telemundo. Entró a Telemundo William, entró a Telemundo y le dijo a los productores tienen 15 días para sacármela de la novela. O sea, hay cosas que si no cambian, tú tienes que cambiar. Era un personaje que se acostaba con todos los hombres en la novela. William Levy se enteró de eso. Elizabeth Gutiérrez no ha trabajado durante todo este tiempo es porque él no ha querido que ella trabaje, entonces... Siempre lo voy a amar, siempre le voy a desear lo mejor. Entonces Elizabeth desaparece porque este hombre no quiere que pues trabaje, no quiere que... o sea, yo creo que la encarceló. ¿Por qué Elizabeth Gutiérrez dejó de actuar? ¿Acaso William Levy la tenía chantajeada? ¿Cuál es el lado oscuro del codiciado actor? Salen más escándalos de esta pareja que no conocíamos. William Levy tenía prisionera Elizabeth Gutiérrez. Amigos, siguen sacándole los trapitos al sol a este señor, y es que cada día salen más personas a revelar lo que han visto y escuchado detrás de cámaras. En una reciente entrevista del programa Radio Fórmula, el actor y conductor cubano, William Levy quien trabajó con Elizabeth en una telenovela en el 2012, afirma que William Levy la tenía prisionera, que no la dejaba trabajar, que la sacó de la telenovela para no permitirle regresar nunca más mientras estuvieran juntos. El también conductor de televisión, relató, Lo que te puedo decir, es que yo estaba en Miami, he estado en Miami mucho tiempo recientemente, y a mí me parecía muy raro, porque veía a Elizabeth en Despierta América una semana trabajando. Luego se iba a otro programa de Univision, como que estaba mucho más activa con su carrera. Y añadió, el personaje de Elizabeth, era un personaje que se acostaba con todos los hombres en la novela, William Levy se enteró de eso y entró a Telemundo, William trabajaba en Televisa, y entró a Telemundo y le dijo a los productores, Tienen 15 días para sacármela de la novela. Y si Elizabeth Gutiérrez no ha trabajado durante todo este tiempo, es porque él no ha querido que ella trabaje. Valdés también declaró, Elizabeth es una mujer muy buena, súper linda, y en los 15 días que duró en la novela, ya no podía Elizabeth darse besos con nadie, ni acostarse con nadie y lo sé porque Elizabeth en la novela era mi hermana. Después entra Marlene Favela en el papel de ella, tuvimos como tres protagonistas en esa novela, entonces Elizabeth desaparece porque este hombre no quiere que trabaje, yo creo que la encerró literalmente. Y añadió, Yo siendo cubano puedo decir esto, el cubano es muy machista, el cubano es como que, yo puedo hacerlo todo pero tú no puedes, aquí mando yo y tú vas a hacer lo que yo diga, y tú vas a ser la madre de mis hijos y lo vas a criar. La mentalidad al cubano es así. Ahora, lo que se dice es que va a tener que pagarle, o sea, pasarle una mensualidad, no están casados, pero le tiene que pagar, le tiene que dar dinero, porque tienen hijos y ya estaban juntos por más de 5 años, entonces aunque no estén casados vos frente a la corte eso pesa. Valdez explicó, Elizabeth no tenía ningún problema con el elenco ni con la producción, todos la querían mucho, a veces llegaba tarde y tenía que parar la producción un par de horas, pero tampoco presentó mayores inconvenientes dentro del proyecto, el único inconveniente era William Levy, que no parecía muy contento con la idea de que Elizabeth tenga tantas escenas de amor con hombres, pero mientras él se disfrute a las artistas en Televisa, está bien. ¿Cómo creen ustedes que hizo para convencerla de que dejara esa telenovela en la que le estaba yendo también? Señores, le dio un anillo de compromiso, le prometió boda, le prometió casarse con ella, fue también en el mismo mes de agosto, donde se empezó la producción, y donde salió Elizabeth y confirmó que si se casarían, dijo, no tenemos fecha todavía, pero si nos casamos. Elizabeth creo que evitó aceptar todas las señales que le indicaban que nunca iba a suceder lo que ella soñó que sucediera algún día, lo que se le prometió ese día, y ella dejó hasta el día de hoy la actuación, ahora es que la vemos que quiere retomar su carrera, como le contó a la revista. Eso que le pasó a Elizabeth, la verdad es que es muy triste, porque jugaron con sus sentimientos y sus ilusiones, y además, le faltaron el respeto en todos los sentidos, pienso que eso no se hace, eso dice mucho de la clase de hombre que es William Levy, ¿qué opinan ustedes? Así fue que ocurrieron las cosas, pongamos en contexto. Entre las cosas que se dicen que ocurrieron en casa de Elizabeth y de William, fue que una vez metió a una mujer a la misma casa. Se me hace un poquito de mal gusto, pero bueno. Resulta ahora hermanitas, que la gente a la que le está echando toda la tierra es a Sadami. Alguien se porta de la manera que ella se portó con mi pareja. Dice que en realidad con quien tiene una relación es con ella, e incluso se habla que pudiera estar embarazada Sadami. Noticia de última hora, acorralan a la novia de William Levy. Hoy vamos a hablar nada más ni nada menos que del escándalo de William Levy, que sigue en el ojo del huracán. Fíjense que resulta que Elizabeth Gutiérrez, dijo que ya terminaron. Dice ella que terminaron hace dos meses, pero sigue llore y llore como Magdalena. Después, recuerden amigos, que ella, subió las fotos de los moretones, y después las quitó, y para acabarla de fregar, también se confirmó que varias veces ha habido disputas bastante fuertes, llenas de agravios físicos en casa, lo cual creo, que ya confirmó todo lo que veníamos suponiendo. Lo que me llama la atención era lo que les decía sobre Elizabeth Gutiérrez, ella dice, ya estamos separados, y llora y llora, yo les apuesto lo que quieran, que llega William Levy a pedirle perdón, a darle besitos, y lo va a volver a perdonar y van a andar otra vez ahí. Porque a ver, que haya salido echarle tierra a los medios, que por culpa de los medios que inventan muchas cosas, oye, creo que lo más importante es el agravio físico que ha recibido de parte de William Levy, ¿no?, ¿para qué justifica sus cuernotes? Que no es nada justificable. Porque él lo hace obvio, pero además lo más terrible, es el agravio no solo físico, también emocional que ha vivido, no sé si muy fuerte, no sé si suavecito, no sé si a medias, pero ha habido agravio, eso ya está claro y ya está comprobado. Y además, ¿sabes cuál es el otro asunto, que muchas veces dicen, pero es William Levy, o sea no es cualquiera, o sea si me está arremetiendo, pero de que me arremete un borracho panzón a que me arremeta William Levy, no pues, mejor que me arremeta William Levy, y entonces empiezan con eso. Seamos claros, podrás ser fan de William Levy, te podrá gustar físicamente, te podrá gustar su trabajo, pero eso no justifica absolutamente nada. Porque yo creo que una mujer puede estar perdida de amor por su pareja, eso lo puedo entender, pero permitir todo esto, y que te pongan los cuernos no una, no dos, no tres, infinita cantidad de veces, y públicamente, y que aparte, haya agravio. O sea en serio, es más el amor que puedas sentir por alguien, en lugar de el amor que puedas sentir por ti. Y en el caso de Elizabeth, parece que piensa que él le está haciendo el gran favor de estar con ella, y la verdad es que es tremenda mujer. Todos hablamos de la belleza de William Levy, que es guapo y demás, pero ella está preciosa, o sea, ella puede conseguir algo mucho mejor, y es lo ella no ve, en mi opinión personal, ella debería trabajar más su amor propio o no, y así le baja los egos al Levy. Podrás ser fan de William Levy, te podrá gustar físicamente, te podrá gustar su trabajo, lo que sea, eso puede ser variable, y hay gente a la que le gusta, y le gusta mucho, eso está bien, pero eso no justifica absolutamente nada. Resulta que hay una actriz que se llama Samadisendejas, que con ella grabó la telenovela que hicieron allá en Colombia, y bueno pues, ahora se dice, que en realidad con quien tiene unas relaciones con ella, incluso se habla ya por debajo del agua que pudiera estar embarazada, lo cual no está confirmado. Y pues resulta ahora, que la gente, a la que le está echando toda la tierra es a Sadami, ahora la culpable de todo es ella, la que está horrenda es ella, la que no vale la pena como mujer es ella, la que es de lo peor es ella, y oigan, hay que ser honestos, no sabemos que le dijo William Levy a ella.